Bienvenidos a este programa llamado Tu Palabra Me Da Vida, espacio de reflexión y meditación del Seminario Cristo Sacerdote, por medio del cual en el día de hoy hemos de comprender y reflexionar acerca de la Misericordia. Partamos desde el hecho de que la Misericordia no significa simplemente el mirar al otro, el mirar su sufrimiento, el observar su dolor, sino que implica también el compadecerse del mismo, tener ese encuentro vital con el otro. Es ahí donde nos vamos a remontar en la tradición de la Iglesia, donde se ha celebrado a partir de su santidad Juan Pablo II, la gran fiesta y solemnidad que celebramos el día de hoy, la Misericordia de Dios. Una de las grandes místicas a las cuales el Señor se reveló fue Santa Faustina Kowalska, donde se resume en una pequeña frase. No olvides que la Misericordia de Dios es más grande que cualquiera de las cosas creadas, ya que el pecado es como una gota que cae en el océano de la Misericordia. Entonces, en este momento, yo les invito, hermanos, a que en esta gran fiesta, nosotros traspasar de ese signo pascual en el cual el Señor resucita en el corazón, también nos asemejemos a Él en la Misericordia y en la bondad divina. Les invito en este momento a que hagamos una reflexión y meditación de la Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima Esposa. Danos la luz y el entendimiento para poder acoger, vivenciar y poner en práctica la Misericordia que procede de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El día de la Resurrección, primer día de la semana, por la tarde, Estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, Os traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costal. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, Os traigo la paz. Así como el Padre me envió, Os envío yo. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, Les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, Llamado el gemelo, No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Pero Él contestó, Mientras no le vea las manos la marca de los clavos, Mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos, Y la mano en su costado, No creeré. Ocho días después, Estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, Se presentó Jesús. Se colocó en medio de ellos y les dijo, Os traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás, Trae tu dedo, Mira mis manos, Trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Crees porque me pudiste ver, Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos, Que no están consignados en este libro, Se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados, Para que creáis que Jesús es el Mesías, El Hijo de Dios, Y para que creyendo, Tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, En primer lugar, en el día de hoy, Podemos contemplar en el Evangelio, Tres momentos particulares. Primero, El instante en el cual, Los discípulos, Se encuentran encerrados, Por miedo y temor a los judíos. Donde posteriormente, Nuestro Señor se aparece, Y les da el hálito, El soplo del Espíritu Santo. En segundo lugar, Nosotros podemos centrarnos, De una manera particular, En la incredulidad, De Tomás, Aquel apóstol, Que no cree, Sin antes poder ver. Y finalmente, Podemos irnos, Al final del Evangelio. Donde el Señor, Nos invita, A ser apóstoles de fe, Y donde hace la gran consideración, Bienaventurados, Y dichosos, Aquellos que creen sin ver. Respecto a la primera parte, Nosotros podemos mirar, Como en muchos momentos, De nuestra vida, Hemos tenido miedo y temor. Aunque, Las adversidades, Aunque, Las problemáticas, Que se presentan, En nuestra vida, Poco a poco, Han de ser superadas. Respecto a ello, Es necesario y fundamental, Tener el contexto, En el cual, Los apóstoles, Acaban de vivenciar, La muerte de Jesús. No había una vivencia, Directa de su resurrección. Por eso, Cuando el Señor, Les envía, El hálito del Espíritu Santo, Da esa gran enseñanza. La paz, Este con vosotros. En segundo lugar, Podemos observar, La actitud de Tomás, Aquel apóstol, Incrédulo, Que en muchos momentos, De nuestra vida, Así como nosotros, También puede dudar, De la bondad, Y la misericordia de Dios. Yo no creo sin ver, Si no meto los dedos, En su costado, Y en sus llagas, Entonces no creeré. Y referente a esto, Viene la gran respuesta, De nuestro Señor. Donde a pesar de la incredulidad, De nosotros como hombres, Siempre sale al encuentro, Con su misericordia. Donde a pesar de nuestra incredulidad, En todo momento, Sale con su suma bondad. Por esa razón, Es que en ese momento, Podemos irnos al final. Donde, El Señor, Después de esa profesión de fe, Después de decirle a Tomás, Que meta, Sus dedos, En su costado, Y en sus llagas, Le dice, A partir de ahora, Sé de un hombre de fe. Que nosotros, Hermanos, Podamos decir como, El apóstol Tomás, Señor mío, Y Dios mío, Reconociéndole, Como Dios y Señor, De nuestra vida, Como fuente viva, De la misericordia. Como compromiso, Yo les invito, A que conozcamos, A que conozcamos, Las obras de misericordia, Que la Santa Madre Iglesia, Nos propone, Las siete obras, De misericordia espirituales, Y las siete obras, De misericordia corporales, Nos interroguemos, Cuál de ellas, No hemos puesto en práctica, Y a partir de ahí, Buscar encarnar, Con lazos de amor, Y de bondad, La misericordia de Dios. De antemano, Muchas gracias, Por visualizar este programa, Tu Palabra me da vida, Momento, De reflexión, Y de interiorización, Del Seminario Nacional, Cristo Sacerdote, Les invitamos, A que nos sigan, En nuestras redes sociales, Facebook, Youtube, Twitter, Y también, En la página institucional, www.cristosacerdote.org Muchas gracias, Felices Pascos. Altyaz episódio. Realmente, Genžeábil,